Niños y niñas junto a padres de familia esperan con ansia el inicio del campeonato formativo Interclubes organizado por Liga Deportiva Cantonal de Camilo Ponce Enríquez. Es así que el ente rector del deporte ponceño con su nueva directiva, presidida por Wilson Tolongo y Valdor Bermeo en calidad de presidente de la Comisión de Deportes, ha preparado el inicio de este campeonato en las categorías sub 10, 12 y 14 años para este domingo 11 de noviembre. Programa que empezará con un colorido desfile desde las 9 de la mañana. Se partirá desde el Parque Central del Cantón rumbo al Estadio de Liga Deportiva Cantonal para realizar el acto inaugural y posterior inicio del certamen con encuentros válidos por la primera fecha. Entonces queremos llevar un sano esparcimiento para nuestros niños porque ustedes saben que un niño que esté haciendo deporte es un niño que está fuera de la calle, un niño que hace deporte está fuera de las drogas, fuera del alcohol. Entonces a eso apuntamos como Liga Cantonal. Fortalecer todas las divisiones formativas de todo el Cantón, no solo de los clubes que son filiales de Liga Cantonal, sino a todos los clubes. Entonces jóvenes directivos, jóvenes entrenadores, apelamos a su sensibilidad y a que tratemos de llevar este campeonato de la mejor manera. Seamos un ejemplo a lo mejor de como no ha sido antes o qué sé yo, no estoy para criticar ni señalar anteriores directivos ni nada por el estilo, sino que tenemos que hacer un punto de aparte. Esperamos que esta fiesta deportiva sea esa, una fiesta deportiva y que ganen los chicos y nosotros como entrenadores podemos ganar experiencias, pero los chicos que sean los verdaderos ganadores. En esta nueva fase administrativa se prevé llenar la expectativa de propios y visitantes. Es así que la noche de este jueves 8 de noviembre, Maldor Bermeo, el amigo del pueblo, dio cumplimiento a un ofrecimiento que hiciera días atrás en reunión de Liga Cantonal. Entregó junto a su equipo de colaboradores 468 uniformes de forma gratuita. Flamengo, Los Juniors, Bella Rica, Club 24 de Enero, Centro Juvenil, 24 de Marzo, Santa Marta, Parma Gold, Maldor Bermeo, Eloy Alfaro y socios recibieron los uniformes para sus respectivas categorías sin ninguna muestra de egoísmo deportivo ni político para así vivir la fiesta deportiva en su máximo esplendor. Entonces compañeros a todos ustedes, un agradecimiento por estar presentes hoy en la entrega, un agradecimiento muy, muy, muy grande para el Valdor Bermeo porque está contribuyendo al deporte. Aquí nos debemos ahorita la Liga Deportiva Alcantonal, está por delante de cualquier campaña política a la cual algunos hicieron mención cuando yo ofrecié los uniformes. Aquí ni acá no está mi alón. Simplemente la Liga Deportiva Alcantonal Camilo Ponce Enrique. Porque vuelvo y repito, nos debemos a una institución a la cual estamos al frente ahorita y por lo tanto con respeto hemos hecho los uniformes para que puedan participar. Una iniciativa que pasa a ser inédita en el ámbito deportivo del Cantón Camilo Ponce Enríquez mientras dure el campeonato. Liga Deportiva Alcantonal garantizará asistencia médica en caso de cualquier imprevisto, además de la alimentación gratuita para los 26 equipos participantes en este torneo formativo Interclubes. No solamente los torneos de la Serie A pueden tener camillas, pueden tener médicos ahí al borde de la caña, sino que también los pequeños pueden pasarles algo y sería importante de que alguien lo está teniendo. Entonces esto ha sido nuestro compromiso y lo importante es que vayan comiendo algo de retorno a sus casas, ¿no? Porque unos jugarán temprano, otros jugarán más tarde y de una u otra manera pues siempre ha sucedido de que van sin comer y lo que hemos querido fomentar es de que a través del deporte ellos también se sientan atendidos aquí como buenos jugadores que son y con buenos jugadores van a ser más grandes y por lo tanto desde pequeños tienen que ser bien atendidos.